Bueno señores, conseguido, ya estamos aquí, ya nos vamos para el coche, ha sido muy fácil, y no hemos gastado ni una raya, así que las bajadas son de puta madre Ay mamá, ya le voy a grabar, así que se va a tapar, a la vista de ahí ah 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 ahí hay alguien no sabes una raya ¡Ahora! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tengo que estupendo porque son también de los malos. O sea que es perfecto. Me gusta que cuadren las cosas. Con decimales. Bueno, ya claro, ya seguimos. ¡Ahora! ¡Hola! ¡Y! ¡Ganme, Gord! ¡Ganme, Gord! ¡Ganme, Gord! ¡Ganme, Gord!